Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones, edición número 13. Hoy estamos acá en Miraflores, en Crack the Code, que es una academia de computación, un centro de enseñanza para niños, niñas y adolescentes. Queremos agradecerle a María y a Román por prestarnos este espacio tan bonito. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización peruana de la sociedad civil convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Hacemos conexiones como un esfuerzo de conocer y entender a las personas, a los proyectos y a las ideas más interesantes del ecosistema tecnológico local y también regional. Hoy tenemos una invitada, nuestra primera invitada internacional, está con nosotros Margarita Mayra de Fundación Sudarín Inteligente Chile. Les doy un aplauso por favor para ella. Gracias por la invitación. Gracias a ti Margarita. Margarita es chilena, Margarita estudió literatura en la universidad, estudió en la Universidad Católica de Chile y también tiene una maestría en la Universidad de York en literatura. Sin embargo, más recientemente has estado involucrada mucho en política y en activismo. Entiendo que has trabajado en la Secretaría de Comunicación del gobierno chileno. También trabajaste en la segunda campaña de Michelle Bachelet a la presidencia. Y actualmente está acá en Lima de visita, trabajando como coordinadora de proyectos de la Fundación Ciudadano Inteligente. Así que muchísimas gracias Margarita por estar acá con nosotros. En este programa Margarita tratamos de hablar, se llama conexiones porque lo que hacemos es tratamos de establecer un vínculo entre las personas, entre su camino profesional, su camino personal y la tecnología. Y entender cómo la tecnología puede estar ayudando o quizás a veces debilitando su trabajo, amplificando su vida profesional. Y empezamos siempre con la misma pregunta a todos nuestros invitados, que es, si te acuerdas, ¿cómo fue la primera vez que te conectaste a internet? ¿Te acuerdas? ¿Puede ser que no te acuerdas? Creo que era muy chica. Sí recuerdo que era una cosa intensamente lenta, por allá por el año 97 quizás. Y era desesperante porque yo quería jugar juegos y no podía. Ok, pero no es que había internet en tu casa mientras crecías. Era una cosa que llegó a tu casa un día. No, no soy tan joven como eso. No, claro, a mi casa también un día llegó. Y en Perú teníamos esta cosa de ir a los cibercafés o a las cabinas a conectarnos. Y entonces, dices, pero estabas como en educación básica todavía, en educación primaria. Sí. Y tu interés en internet fue buscar juegos o cosas así. Sí, no tenía ningún fin pedagógico en ese tiempo. Y luego fuiste a la universidad a estudiar letras, a estudiar literatura. ¿Y en qué momento te ganó esta otra pasión tuya por el activismo, por la política, por los asuntos sociales? Bueno, el camino es bastante gracioso en realidad. Yo estudié letras inglesas. Hice un magíster en literatura del siglo XIX británico. O sea, algo muy distante a todo lo que hacemos aquí ustedes nosotros ahora. Y cuando regresé a Chile de mi maestría, estuve haciendo clases en la universidad. En paralelo que fui voluntaria de la campaña presidencial, como mencionaba Miguel, de Michelle Bachelet. ¿Hacer clases en Chile no es dictar clases? Sí, sí. Era profesora en la universidad. Entonces fue, por un lado, yo vivía con una patita, como decimos nosotros, en el siglo XIX, que era mi especialidad en ese tiempo. Y con la otra, en el siglo XXI, en el equipo digital de comunicaciones de la campaña. Entonces ahí como que me debatía con esta diferencia de dos siglos. Y yo tenía mucha vocación de profesora en ese momento, pero finalmente hubo una batalla. Y es interesante que hayas dicho, como cómo pasaste de una cosa a la otra. La batalla fue, ¿dónde crees que puedes hacer más? ¿Dónde crees que puedes hacer cambios? Y si bien yo creo profundamente en la pedagogía como un método de cambio, un aula de 40 alumnos a la vez, no es lo mismo que en ese momento una campaña que parecía épica, de cambio profundo, de reformas estructurales a Chile. Y bueno, podemos hablar en otro momento de lo que fue realmente ese gobierno, pero en ese minuto en la campaña eso es lo que parecía. Y me pareció que las políticas públicas podían llegar más lejos que un alumno a la vez. Y ese fue tu primer contacto con las políticas públicas. Pero para que te hayan elegido, para el equipo de comunicación digital, no era tu primer contacto con internet usado como un instrumento amplificador de cosas. No. La razón por la cual a mí me escogieron para eso, yo me ofrecí de voluntaria, y a mí me escogieron para ese equipo en particular, por mi trayectoria en letras, por el tema de la narrativa. O sea, en ese momento yo todavía no entendía de tecnología. De hecho, yo siempre decía, y un poco lo que les comentaba ahora, que pasé directo del siglo XIX al XXI sin nada entre medio, y fue un aterrizaje forzoso y terrible. O sea, yo tenía una cuenta de Twitter, pero no entendía mucho de qué se trataba, pero podía ayudar con los mensajes comunicacionales. O sea, yo era buena en haciendo la síntesis y en comunicando. Entonces, ahí de a poco se empezó a mezclar un poco todo, y entre el sitio web, y me volví community manager, y bla, bla, bla. Bueno, terminé entendiendo de qué se trataba, y ahí aterricé aquí donde estoy hoy, después de todo esto. Claro, y finalmente te ganó no solamente la vocación por trabajar en asuntos públicos, por el interés público, sino también un poco la tecnología, que es parte del ADN de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Cuéntanos un poco, para quienes no conocen a la Fundación, cuál es la misión de la Fundación, y por qué ahora se llama Ciudadanía Inteligente, a cambio de nombre hace poco, además. Sí. Bueno, la Fundación Ciudadanía Inteligente, hasta hace dos semanas, se llamaba Ciudadano Inteligente. Por eso quizás alguno de ustedes puede que hayan conocido nuestra organización de antes con ese nombre. Decidimos hacer el cambio porque nos parecía que Ciudadano es a la vez individual, y a la vez por un tema de género no tan inclusivo. Entonces, estuvimos dando esa pelea, esa lucha para el cambio de nombre desde hace tiempo, y ya yo diría unos dos años. Y un nombre que han tenido por diez años, más o menos. Sí, un nombre que ya este año cumplimos una década, estamos muy orgullosos de cumplir nuestros diez años, tenemos planeadas muchas celebraciones, los dejo invitados desde ya, a Chile. Quizás también podemos hacer algo acá. Pero la cosa es que por eso decidimos hacer el cambio. Y un poco volviendo a la pregunta de Miguel, el tema de la tecnología, hemos tenido todo un viaje en esta década de trayectoria en Ciudadanía Inteligente, antes Ciudadano Inteligente. La organización nació en torno a la idea de que la tecnología era una solución a los problemas de la política, por ponerlo en simple. En concreto de la política, además. Sí, en concreto de la política, nuestra misión de la Fundación es fortalecer las democracias de América Latina. Eso es lo que nos guía todos los días en todos los proyectos que hacemos, en todo nuestro trabajo. Y en sus orígenes se trató, al comienzo de un proyecto electoral, que sigue vigente y es uno de nuestros proyectos insignes, que se llama Vota Inteligente, que en un comienzo era simplemente una plataforma para mantener informados a los electores y electoras sobre quiénes eran sus candidatos y que pudieran votar informados. Algo tan fácil como eso, que en Chile en ese momento nadie más lo hacía. Hoy nos encanta ver que proliferó la idea, hay muchísimas plataformas que hacen eso y más. Que básicamente son comparadores de planes de gobierno en base a ciertos asuntos, etc. Sí. Y que te muestra quiénes son, cuáles son los programas, claro. Y nosotros, ese proyecto también evolucionó, así como la Fundación fue evolucionando, y que tiene que ver con cómo nos alejamos y nos volvimos a acercar a la tecnología. Entonces, ese viaje a mí me parece muy interesante compartirlo con ustedes, porque para nosotros fue todo un aprendizaje. Y si bien yo estoy desde hace dos, tres años en la Fundación, conozco de qué se trató esa evolución. En un comienzo, como les contaba, nacimos muy en torno al desarrollo de plataformas, a las aplicaciones que nos pudieran ayudar a estas herramientas cívicas, digitales, tecnológicas, para abordar problemas de la política de las democracias. En un comienzo, campañas, pero también hemos trabajado con proyectos de rendición de cuentas, y abrimos plataformas para acercar a las personas, a sus congresistas, en algún momento, todo en aquella época anterior a mí, por así decirlo. Y en algún minuto, y yo tuve la fortuna de vivir este momento, hubo un periodo de inflexión, por así decirlo, en lo que se llamaba todavía ciudadano inteligente en esa época, en que después de hacer muchas plataformas y fomentar mucha participación a través de plataformas de información, a través de plataformas, empezamos a sentir que algo faltaba para llegar a aquel ciudadano o ciudadana que efectivamente no se estaba involucrando en política o no se estaba informando correctamente. Entonces ahí dijimos, ¿cuál es la vuelta de tuerca que hay que dar aquí? Y de repente nos dimos cuenta de que las plataformas no son un fin, no son una solución en sí mismas, sino un medio para lograr solucionar un problema que sucede en el mundo real, afuera, offline, sin internet de por medio. Entonces, cuando sucedió eso, empezamos a mezclar y a ser híbridos. Y voy a dar el ejemplo del caso de nuestro proyecto emblemático, el Vote Inteligente, porque yo tuve la fortuna de entrar a trabajar directamente en este cambio, que pasó de ser una plataforma meramente informativa, donde estaban todos los candidatos y candidatas, a ser una plataforma de participación ciudadana. Y entonces nos bajamos de la web, por así decirlo, y salimos a terreno. Y para esto, nosotros que no somos una fundación con organizaciones de base, ni que tiene muchas sucursales en distintas partes, nos aliamos con otras organizaciones que sí tienen ese tipo de trabajo más territorial, y salimos literalmente a buscar a la gente. Salimos a Chile, a lo largo de todo Chile, en elecciones municipales del 2016, y les dijimos, miren, tenemos esta plataforma, pero conózcanla, sepan cómo utilizarla, sepan cómo aprovecharla. Esta es una instancia que está en internet, y que si bien ustedes quizás no la saben trabajar, aquí estamos nosotros para ayudarlos a que sus ideas lleguen a los candidatos. Pero entonces ya no era solamente, oye tu ciudadano, entra a esta página web, y mira lo que hay en la página web, sino es también ciudadano. Tú puedes expresarte y usar esta página web como un conducto a través del cual tus potenciales representantes pueden saber de ti. Tal cual. Era una plataforma que ya no solo informaba, sino que abría un canal entre los votantes y los candidatos, para que también fuera el pueblo quien formara los programas. Eso era lo que nosotros queríamos promover. Los ciudadanos de todo Chile se juntaron y en grupo armaron propuestas que se subieron a la plataforma y las cuales los candidatos pudieron integrar a sus programas. O sea, cuando los candidatos recibían las propuestas ciudadanas, y eso era trabajo nuestro, hacerselas llegar, las incorporaban a sus programas y estaban comprometidos con esa idea de aquel grupo ciudadano. Y fue muy lindo ver cómo evolucionó eso, porque candidatos a las alcaldías de muchas partes distintas de Chile escucharon a la gente, integraron esas propuestas y muchos de ellos salieron, ganaron. Y son personas electas que hoy están en ejercicio y que tienen propuestas ciudadanas que tienen que cumplir. Lo que dices, a cierto punto, es muy polémico, porque esta idea de que la tecnología solita puede solucionar cosas, o de que si modernizas algo inmediatamente es mejor, o si lo pones en internet inmediatamente es más transparente, o si hay un botón para comentar inmediatamente eres más abierto, es una idea súper pervasiva en nuestra región. Es decir, por todos lados uno ve proyectos de este tipo, por todos lados uno ve actitudes de este tipo. Y yo pienso que toda la experiencia que, por ejemplo, ustedes han trabajado bastante también en datos abiertos, hasta cierto punto nos ha demostrado eso también, la vacuidad o la falta de organicidad en este tipo de estrategias cuando no van acompañadas de algo más. Pero al mismo tiempo, ustedes piensan que involucrando a este nivel al ciudadano, sí lograron completar esa parte del rompecabezas que les faltaba, porque la impresión que a mí me daría es que, ¿qué pasa cuando el ciudadano no está interesado? ¿Qué pasa cuando el representante o potencial representante, de repente el que te da bola, el que quiere ser parte de la plataforma, es el que no tiene ninguna opción de ganar? Y más bien son los grandes candidatos los que no están ni ahí con la idea o se involucran en ello. ¿Cómo logran, cómo se han planteado romper esas barreras? ¿Cómo logras que igual involucrara a todo el mundo? Que se involucren. Yo creo que ahí una palabra clave y que está hoy en el trasfondo de todo lo que hacemos es hacer incidencia. Nosotros repetimos el ejercicio que te comentaba de estas elecciones el año pasado en Chile, que tuvimos elecciones parlamentarias y presidenciales. Y el desafío ahí fue lograr que futuros senadores, senadoras, diputados, diputadas, o posibles presidentes o presidentas, nos hicieran caso y quisieran adoptar propuestas de nuestra plataforma. Y nosotros, como decimos en Chile, metimos mucho ruido. Logramos captar la atención de estas personas que parecían imposibles, de alcanzar. Y de hecho, el 100% de las candidaturas presidenciales el año pasado en Chile se comprometieron con propuestas ciudadanas de nuestra plataforma. Es decir, el hoy presidente en ejercicio está comprometido con propuestas nuestras que más le vale realizar porque si no vamos a ir detrás de él pidiendo la rendición de cuentas. Sobre cómo llegar a las personas que no están interesadas es algo que hemos pensado mucho y humildemente, como una organización de la sociedad civil, dijimos no podemos hacerlo todos. Entonces nosotros hemos escogido como nuestro público objetivo a las personas que tienen algún interés y ayudarlos a ellos, potenciarlos a ellos, empoderarlos a ellos y a ellas para que puedan llegar donde tienen que llegar. El día de hoy yo diría que nuestra misión no tiene que ver tanto con lograr despertar a los desinteresados. Ojalá entregar esperanza a los desesperanzados, pero lo otro ya es un problema que se aborda con otras herramientas, con otras estrategias y a donde en este momento no estamos enfocados nosotros como fundación al menos. Y yo siento que además para organizaciones, y esto lo digo pensando también en el trabajo que hace hiperderecho, es súper difícil muchas veces comunicar un mensaje o llegar a un público, a lo que se denomina masa crítica, o un público relativamente numeroso cuando por un lado te dicen, no, pero hoy tienes más herramientas que nunca porque tienes las redes sociales, porque tienes los medios sociales, el acceso a los medios de comunicación audiovisual o lo que sea, pero al mismo tiempo también tienes más competencia que nunca, ¿no? Es decir, finalmente nuestras organizaciones también compiten con la última serie de Netflix o compiten con el último video viral de X o Y, ¿no? Es muy complejo, sobre todo cuando tienes ese tipo de mensajes, lograr llegar a los que tú señalas, las personas no tan interesadas. Pero al mismo tiempo, a mí me interesa mucho esta transición y no sé si a todos les quedó claro que me parece muy interesante de una organización que empezó trabajando en plataformas digitales, empezó trabajando en cosas como cómo mejorar el acceso a la información pública en Chile a través de la tecnología y en algún momento de esta mirada optimista o hasta solucionista de la tecnología haces un alto y hoy el plan estratégico de este año de la fundación dice ya no puede verse como fórmula mágica que fortalecerá a la democracia a la tecnología, ¿no? Es decir, cuando más bien, yo estoy seguro que podemos encontrar un montón de gente que todavía dice eso, podemos encontrar un montón de gente que todavía dice si solamente le tiras tecnología a algo inmediatamente vas a tener a un alcalde que responde más, vas a tener a un congresista más conectado con sus audiencias, etc. ¿es que simplemente es una mentira o hay un término medio? Yo no diría que es una mentira, pero para que el congresista aproveche esos medios digitales el congresista tiene que estar sensibilizado y ese trabajo de sensibilización hay que hacerlo porque claramente como vemos en Chile, Perú y en toda América Latina en general las personas que están en el poder no están muy interesadas en escuchar lo que opina la gente la ciudadanía, lo que llamaríamos el pueblo y el trabajo que hacemos nosotros tiene que ver con abrir los gobiernos tiene que ver con generar esa conciencia en las personas que están tomando decisiones que están en el poder para que efectivamente les interese aprovechar los canales pero si tú das un canal y no tienes a nadie al otro lado, no tienes cómo hacerlo efectivo ¿Y la tecnología todavía cumple un rol? Sin duda y lamentablemente vemos que cumple un rol a veces también negativo o sea la tecnología y volviendo un poco a lo que decías tú puede ser un instrumento maravilloso para lograr que la junta de vecinos llegue al alcalde con su propuesta y eventualmente se haga realidad lo que ellos querían pero también hemos visto que la tecnología es una amenaza cuando la gente no tiene el conocimiento suficiente para distinguir cuáles son los mensajes verdaderos por ejemplo, cuando se viralizan cosas que incitan al odio hemos visto que eso, o sea, que se ha aprovechado y ha sido muy efectiva para ciertas personas que no la utilizan con los fines que nosotros nosotros desde la sociedad civil estamos tratando de impulsar Sí, hablemos de eso porque sé que en este año y en los próximos años uno de los temas que ustedes desde la fundación más están mirando es precisamente el tema de elecciones y cómo la tecnología puede cumplir un rol desequilibrante en Latinoamérica en la forma en la que se llevan a cabo los procesos electorales ¿Es en concreto por el tema de las noticias falsas o hay otro asunto que les esté... Hay varias temáticas ahí, sin duda todo el tema de desinformación que va más allá de noticias falsas es prioritario estamos de hecho, estamos en este momento sobre todo y en específico el discurso de odio es algo que nos tiene preocupados porque vemos que incrementa y es muy efectivo ¿Puedes explicarnos un poco más a qué te refieres con discurso de odio en el contexto de elecciones? Bueno, en el contexto de elecciones, cuando alguien está haciendo campaña y se hace popular mediante mensajes de intolerancia a ciertos grupos que suelen ser más vulnerables o que están en alguna condición de desigualdad incitando a quienes tienen ciertos roces con esos grupos a que aprovechen esos roces y los incrementen y se distancien y eso al final al candidato o candidata le gana votos ayudando a que se dividan las sociedades y los grupos que estaban vulnerables están más vulnerables que antes y sale ganando la persona que aprovechó muy populistamente de encender esa llama dentro de las personas que ya vienen con resentimiento y que eso es algo que también es importante entender o sea, ¿por qué la gente cede ante el discurso de odio? ¿por qué eso es efectivo en las personas? me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos en vez de simplemente decir ¡ah! las personas que caen en eso no hay que juzgar, hay que tratar de entender lo que está pasando porque es un fenómeno muy complejo pero el resultado final es que candidatos salen electos con votos de rabia Sí, en Lima tuvimos en el reciente proceso electoral para alcalde tuvimos un caso de un alcalde que estaba muy arriba en las encuestas cuyo principal, una de cuyas principales plataformas era literalmente echar a los migrantes venezolanos de Lima pese a que ni siquiera tenía capacidad para decidir sobre la migración externa pero, ¿y usted su rol observando la desinformación ¿cómo lo están aterrizando? porque entiendo que este año han elegido el caso de dos o tres países prioritarios para el tema de los procesos electorales, ¿cierto? estamos ya trabajando en algunos países pero me gustaría contarte de un proyecto que tenemos que creo que les puede parecer interesante en esta línea que vamos a hacer un Tech Challenge o sea, vamos a hacer un llamado abierto un desafío tecnológico un desafío tecnológico para que personas de distintos países de Latinoamérica puedan proponer soluciones tecnológicas a el discurso de odio o sea, ¿cómo podemos contrarrestarlo específicamente en el espacio digital? que es donde más se da porque es tan fácil solo apretar un click y mandar un tweet de odio para buscar estas soluciones desde la gente y otra cosa más que me gustaría anunciar además porque hoy es un día muy importante para nosotros que tiene que ver con esto mismo también estamos abordando el problema para que vean de muchas maneras nosotros tenemos un... lo que nos trae a Lima ahora es un proyecto que se llama Escuela de Incidencia ya, cuéntanos bien eso Escuela de Incidencia esa es la segunda vez que hacen este programa en Perú ¿cierto? así es vinimos por primera vez el 2017 la Escuela de Incidencia es un proyecto que se trata de escoger a agentes de cambio en distintos países generalmente son personas jóvenes que quieren tomar liderazgos de manera diferente que quieren... tienen algún interés en hacerlo no como se ha hecho históricamente entre cuatro paredes de maneras oscuras con financiamientos extraños sino que personas que tienen ganas de cambiar la política y quienes están empezando a entrar en esa trayectoria nosotros en general no trabajamos tanto con personas consolidadas en política ni en el ámbito de activismo ni de cambio social sino quienes están ahí partiendo para poder impulsarlos que era quizás un poco la demográfica que tú mencionabas los que ya están interesados pero que no saben exactamente cómo dar el siguiente paso ese es nuestro público y tenemos un proceso de selección bastante meticuloso porque nos llegan 300 postulaciones para grupos de 10, 15 personas vamos a hacer la Escuela de Incidencia Perú por segunda vez acá esta semana del miércoles a viernes y lo que hacemos con eso es tratar de entregar herramientas para estos agentes de cambio quienes quieren abordar problemas en este caso en particular estamos con la temática de corrupción aquí en Perú son 15, 16 personas que van a venir a formarse con nosotros para salir a hacer proyectos después con nuestras metodologías y con nuestras herramientas que les vamos a entregar en temas de corrupción para tratar de combatir la corrupción y de la manera que nació este proyecto es porque nosotros teníamos una metodología que se ocupaba para planificar incidencia desde la ciudadanía pero no se estaba aprovechando lo suficiente la herramienta funciona muy bien y funciona para cualquier temática pero llegamos a 10 personas a la vez a 15 personas a la vez entonces dijimos ¿cómo podemos entregarle esto a alguien más a otras personas quienes las puedan aprovechar? y así nació la Escuela de Incidencia quisimos explotar ese potencial entonces nosotros entregamos lo que nosotros hacíamos para estas otras personas y aún así nos quedamos cortos porque como les decía tenemos 300 postulaciones por país para un grupo de esta vez es el más grande que hemos hecho nunca y van a ser 16 personas entonces dijimos ¿qué hacemos con esos otros? para cada convocatoria que son varios países a la vez nos quedan mil personas que quedan fuera y son personas que quieren hacer cambios son ese grupo de interesados que hay que aprovecharlos y que puedan salir al mundo y hacer un cambio ellos también entonces hoy lanzamos y estamos muy orgullosos y por eso empecé a hablar de esto la Escuela de Incidencia Virtual que es una plataforma de e-learning lo mismo que hacemos nosotros en presencial pero ahora a través de internet para que personas que quizás no quedaron en el programa o no pudieron venir porque vivían muy lejos o no tenían esos días libres etcétera puedan acceder a estas clases en una modalidad mucho más flexible y dentro de dentro de la Escuela de Incidencia Virtual que tiene convocatoria abierta hasta el 24 de febrero igual hay que postular de todas maneras pero si quieren postular los dejamos invitados tenemos tres temáticas que vamos a abordar que son precisamente corrupción discurso de odio y tengo violencia eso esos son los tres problemas que estamos abordando y que tienen que ver con la nueva estrategia y todos los cuales pueden marcarse perfectamente en un contexto pre o post electoral que es lo que estamos mirando como fundación en este momento como estrategia Cuéntame un poco más de la experiencia de la Escuela de Incidencia ¿cómo es trabajar con han hecho la Escuela de Incidencia en Perú en Guatemala la van a hacer este año ¿en qué otros países han estado y cómo ha sido la experiencia trabajando con estos jóvenes líderes de toda Latinoamérica? Bueno ha sido una experiencia hermosa desafiante y esperanzadora pero a la vez desrecargadora en algunos casos pero debe ser deprimente escuchar todos los problemas que tienen poco de todo es bien es una montaña rusa de emociones pero ya hemos ido nueve países de la región hemos estado en Brasil en México en Guatemala en Ecuador aquí en Perú en Chile en Colombia en Puerto Rico y ya llevamos más de un centenar de jóvenes formados la escuela virtual no tiene límite de edad así que ahí para los jóvenes de espíritu para los jóvenes de espíritu para todas las generaciones que quieran participar también ahí pueden hacerlo pero ha sido muy interesante ver a la vez las cosas que son transversales a los jóvenes que están tratando de hacer cambios las dificultades que tienen y las realidades particulares de cada país pero sobre todo a mí lo que me ha sorprendido es lo que los une para bien y para mal siempre hay dificultades con poder interactuar con los tomadores de decisión siempre existe un ninguneo o una falta de reconocimiento de las nuevas generaciones y el cambio que pueden lograr y estos jóvenes a quienes nosotros formamos van y hacen lo que pueden para salir adelante y en algunos casos han logrado cosas maravillosas y han terminado comprometiendo a sus alcaldes a sus legisladores locales a que hagan cosas con ellos y son trabajos el corazón de la metodología busca que exista ese intercambio entre sectores o sea están los activistas están las personas de la sociedad civil de las organizaciones y está la gente del mundo del sector público y no tienen por qué ser como el agua y el aceite si mientras más nos podamos unir mejor va a ser para todos y eso es lo que nosotros tratamos de promover una apertura de la mente de los gobiernos y también de la gente yo entiendo quizás estoy equivocado pero me parece que parte del ejercicio que ustedes hacen dentro de la escuela de incidencia es también trabajar o aproximarse a servidores públicos ¿es correcto? porque esto te lo pregunto en el contexto de que en nuestros países al menos en Perú y no sé si en Chile es parecido no hay mucha tradición de todas maneras de sociedad civil no hay mucha tradición de organizaciones no gubernamentales entonces muchas veces y a mí me ha pasado servidores públicos funcionarios públicos ellos están muy acostumbrados a interactuar con sus pares con otros funcionarios públicos están muy acostumbrados a que de vez en cuando venga una empresa a representar sus intereses o a intentar venderles algo están muy acostumbrados a que venga la persona de otra entidad pero muy pocas veces viene una persona que representa no un interés particular tampoco una persona que viene a pedirle algo sino una persona que representa un interés colectivo y que lo único que quiere de él o de ella es ser escuchado y alinear intereses lograr esa o sea hacerle entender eso a muchas personas que trabajan del otro lado del escritorio es muy complejo por un tema de crecimiento y tradición cultural en la que se han formado y etcétera ese ha sido uno de nuestros desafíos más grandes y al comienzo o sea ya vamos en el tercer año de la escuela de incidencia tenemos más de 10 generaciones formadas en los distintos países y al comienzo la participación de personas del sector público era algo que nos interesaba pero que no buscamos tan activamente y en esa primera generación nos dimos cuenta de estas dificultades que yo te comentaba en que no lograban incorporar a las personas que estaban en el poder en sus proyectos o que les dieran los espacios o que en fin entonces desde entonces yo diría desde el año 2018 y ahora sin duda con mucha fuerza en el 2019 estamos incorporando activamente a personas del sector público a nuestra escuela de incidencia porque queremos que se junten queremos que se conozcan queremos que trabajen juntos y específicamente ahora hicimos un pequeño cambio metodológico en el modelo que no voy a entrar en detalles porque no importa pero el resultado va a ser que personas de la sociedad civil van a conformar equipos con personas del sector público para poder trabajar en conjunto un proyecto ¿y cómo convencen a las personas del sector público? no es fácil ¿también tienen un montón de postulaciones y los eligen o es a la inversa? no, pero hay los hay así como están los interesados que sí quieren hacer cambios que son nuestro público objetivo esas personas también existen en el sector público aunque ustedes no lo crean hay mucha gente que está ahí que está intentando impulsar alguna cosa y que muchas veces no se puede yo personalmente fui una de esas personas en su momento cuando me tocó trabajar en el gobierno y nosotros tratamos de darles esta salida o este rescate a aquellas personas que están en el sector público tienen buenas intenciones pero quizás les faltan las herramientas y en muchos casos además no tienen apoyo de sus jefaturas y ahí ya nosotros no podemos hacer nada con eso pero hemos tenido casos en los que se alinean los planetas y la persona tiene el interés y toda la disponibilidad hay respaldo para venir y cuando logramos juntar esos mundos la verdad es que se produce algo muy bonito pero es difícil quizás la pregunta es cómo logras en términos tecnológicos escalar ese modelo porque claro pueden haber personas jóvenes que están llegando al sector público personas de repente que tienen una visión muy heterodoxa que trabajan en el sector público y claro están abiertos a ese tipo de ideas pero muchas veces no tienen el tiempo o la agencia o los incentivos correctos para involucrarse en eso y pese a que tendrían todas las ganas de apoyarte su agenda es distinta ¿cómo logras salvar esa brecha a gran escala? Es muy cierto lo que comentas yo creo que ese problema se aborda no con este proyecto en particular que es la escuela de incidencia pero que sí hay maneras de hacerlo y que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano que quizás así abstractamente suena casi medio cliché pero efectivamente cuando la gente se une y empujan por una causa logran hacer incidencia y logran convencer a la gente no es fácil muchas veces de hecho es más probable fracasar que lograrlo pero tenemos incontables casos en los que la gente sí ha logrado hacer cambios y yo en particular tuve la oportunidad de estudiar ciertos casos de jóvenes que lograron hacer cambios en políticas públicas el año pasado y escribí sobre eso en algún momento una investigación ¿te refieres a tres juventudes sin miedo? cuéntanos un poco de ese artículo ese es como un paper que hiciste no es un paper bueno no sé es un pdf que está en internet es un pdf que está en internet esa es la mejor descripción no técnicamente es no ficción creativa es el género pero eso da lo mismo el año pasado tuve la oportunidad de pasar un periodo una residencia en Estados Unidos en el National Endowment for Democracy en NET donde fui Hertford Youth Fellow fui un filo no importa una residente que tuve el privilegio de trabajar cuatro meses en un proyecto de investigación mío propio y en esa ocasión decidí un poco respondiendo a ese malestar que tú transmites en tu pregunta ¿dónde están los casos de éxito? ¿dónde están las personas que lo han logrado? y en específico ¿dónde están los jóvenes que lo han logrado? ¿y cómo lo han hecho? ¿quiénes son esos jóvenes que han logrado cambiar políticas públicas? es difícil y nosotros sabemos que es difícil y por eso tratamos de entregar herramientas a quienes tienen interés en hacer que eso suceda muchas veces tiene que ver con no comprender las leyes no comprender los mecanismos otras veces tiene que ver con no saber comunicar correctamente o sea hay tantos elementos que te ayudan a hacer una buena estrategia de incidencia que fallando en uno puede que se te caiga todo cuando ya en sí mismo es una cosa muy frágil es difícil no voy a mentir al respecto pero se puede se puede y sobre todo aprendiendo mi convicción personal es aprendiendo de quienes han logrado hacer eso y de quienes no lo han logrado y aprender de su fracaso y sacar lecciones sacar lecciones de los casos positivos y también de los negativos es lo único que podemos hacer como fundación como sociedad civil como individuos que nos interesa cambiar el mundo para hacerlo mejor o sea hay que instruirse hay que acudir a quienes saben y hay que mirar lo que ha pasado porque sobre todo y en mi investigación personal me llevó a tener esta convicción muy profunda cualquier problema que nosotros podamos tener aquí hoy en Perú en Chile en México donde sea probablemente alguien ya lo abordó en un contexto que puede sonar como muy distinto pero que finalmente no lo era o sea yo miré un caso en los Balcanes un caso en Nigeria un caso en Chile y en algunas cosas tenían los mismos problemas y unos de ellos lograron sacar soluciones que podrían haberle servido a los otros y yo creo que sería muy efectivo lograr establecer algún tipo de comunicación internacional de gente que quiere lo mismo que hay bueno iniciativas como esas hay pero no en esto en particular que tiene que ver con la incidencia ciudadana en contra de la corrupción o en contra del autoritarismo para aprender mutuamente es difícil pero si nos juntamos entre todos quizás podamos lograr algo más perdón si no hay tanta esperanza como me gustaría en mi mensaje pero lo hay yo creo que se puede es interesante porque se habla mucho de buenas prácticas y de casos de éxitos pero también se aprende mucho de los fracasos y de aprender de los errores en el tiempo que ustedes tienen haciendo la escuela de incidencia no solamente han ido cambiando el modelo sino también habrán visto de primera mano esfuerzos de incidencia que se caen en el camino ¿qué aprendizajes tienen de esos proyectos o en general ¿cuáles son tú crees como que los principales detonantes los principales palitos en los que no podría pisar un proyecto de incidencia? bueno yo diría que primero que nada es un asunto muy práctico y muy cotidiano que tiene que ver con que la gente no tiene tiempo y eso también habla del sistema en el que estamos insertos y donde vivimos o sea las personas que quieren hacer cambios se forman un equipo de personas de no sé 20 que terminan desertando porque todos tienen familias tienen un trabajo que tienen que trabajar muchísimo ya nadie quiere ir ya están todos cansados porque porque les toca trabajar todo el día y cuando ya llegan las 8 de la noche quizás no es no es lo que quieren hacer quizás quieren con todo derecho sentarse a comer con su familia o ver Netflix o lo que quieran porque porque no tenemos espacio y nuestros sistemas en general nuestras sociedades no están armadas para que existan espacios donde nosotros podamos abocar nuestras otras energías o sea todo pareciera ser pura producción entonces eso es algo que nos ha pasado y ha sido muy triste verlo porque las personas que formamos salen a sus ciudades a sus barrios a buscar a buscar equipo conforman equipo y los terminan abandonando y no es por falta de convicción entonces eso es muy triste y es un problema tan básico y que uno creería como ya bueno un par de horas a la semana es más pedir de lo que uno creería por los contextos en los que estamos o sea Latinoamérica no es que descanse y que tenga muchas vacaciones y que tenga pocas horas de trabajo a la semana pero bueno en fin eso yo diría que es lo principal que hemos visto y que ha sido muy triste y también la falta de apoyo de las autoridades respectivas o sea y en específico hemos visto varios casos de nuestros participantes que son del sector público que terminan teniendo muchas dificultades incluso cuando ellos quieren realizar los proyectos porque no les dan los permisos les ponen problemas esas peleas internas o simplemente los tiempos del Estado no permiten que alguien que está dentro impulse un proyecto con la vitalidad con que lo podemos hacer desde la sociedad civil o sea las burocracias las autorizaciones incluso cuando están dadas las condiciones los proyectos pueden fracasar porque se mueven con otros códigos en otros tiempos y de acuerdo a otras leyes y porque depende de involucrar a una red de actores que quizás ya no tiene el mismo set de incentivos ¿qué otro problema ven por qué fracasan los proyectos de incidencia? sobre todo pensando también quizás en aquellos que tienen una pata en lo digital bueno en general un problema que es recurrente y que también es muy triste porque es muy práctico es un tema de financiamiento donde hemos visto hemos visto soluciones muy creativas desde lo digital precisamente habiendo tantas herramientas gratuitas y siendo una plataforma donde se puede llegar más lejos o sea más bien yo me atrevería a decir que los proyectos que han sabido aprovechar lo digital son los que más han podido impulsar su trabajo cuando no han tenido recursos para hacerlo pero el tema de financiamiento sin duda también a veces mata los proyectos pero se pueden retomar después también les pido por favor un aplauso para Margarita muchísimas gracias por acompañarnos Margarita esperemos que disfrutes su estadía en Perú y tenerte de vuelta pronto muchas gracias y aprovecho de repetirles que la convocatoria de la escuela de incidencia virtual está abierta hasta el 24 de febrero y pueden postular a través de escueladeincidencia.org y bueno muchísimas gracias por venir a conexiones y escuchar también el programa si lo están escuchando por audio hacemos eso todos los meses los invitamos a acompañarnos el próximo mes con un nuevo invitado y un nuevo tema con hiper derecho gracias 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 aplausos gracias 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 gracias